Buenas noches, hoy 26 de octubre del año 2022, última reunión de trabajo de nuestro congreso número 20 del Colegio Médico Dominicano, filial Filadelfia, en conjunto con la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Gracias a la doctora Carmen Rodríguez, la doctora Karina Mota, que entró, Katherine también, abogada, que es parte del comité organizador, también la doctora Jerez de Orca y Yocasta, ¿verdad? La doctora Germosén por su participación. Hoy son generalidades, simplemente una distribución, un recordatorio de las funciones de cada quien. Si quieres, podemos comenzar con Yocasta, que ya Yocasta ha hablado de su proceso de QR, ya ya tiene, puede informar Yocasta de todo lo que ya tienen en la carpeta para el código y más ahora con este nuevo compromiso de la transmisión en vivo. Bien, si quiere, quiere compartir pantalla para que. Sí, 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 claro, claro, puede compartir, puede hacerlo. ¿Lo tiene que habilitar? Sí, ahí la habilité ya. Ok, ya sé. Sí, claro. Entonces, bueno, buenas noches para todos nuevamente. Bueno, ya sabemos que tenemos las pilas puestas, ya vamos a iniciar y tenemos ya todo instalado. Tenemos los dos códigos QR, el doctor restituyó junto con el diseñador gráfico, ya lo tienen colgado en los brochures que nos corresponden. Ya los brochures están colocados en la carpeta. Los códigos QR están habilitados desde hace varios meses, varias semanas. Sí. Y ya tenemos el acceso, pusimos los documentos y el que más vamos a estar muy motivados es que también va a estar el del canal de YouTube, donde vamos a conseguir que se sumen más personas y las personas desde que escaneen ese código del canal de YouTube, vamos a tener acceso a los videos de la app y la persona se va a suscribir automáticamente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cómo conversamos? Vamos a hablar con Rolando cómo coordinamos Yocasta, que en un momento que tú puedas también administrar el Zoom como co-host o algo para poder administrar algunos videos o algo, también lo puedo hacer. Claro, puedo colaborar con esa parte tecnológica. Sí, claro. Y si también, como usted domina también la parte de cualquier hackeo de Zoom que se pueda bloquear, que esa parte pueda bloquearlo automáticamente. Sí, 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 así será. Sí, YouTube está bien, pero realmente ahí en YouTube lo que uno deja es que sigan. Sí, YouTube va a seguir corrido. Ajá, eso va a seguir corrido. Pero en el Zoom no va a ser mucho. Ajá, para el Zoom y así lo vamos haciendo segmentada. Exactamente. ¿Alguien tiene alguna sugerencia para la doctora Yocasta para este apoyo que ella está haciendo? O pregunta. ¿Se entendió? Sí. Solo darles las gracias, está excelente. Sí, exactamente. Muy bien. Ahora vamos a pasar a Diorca y a la doctora Carmen. Lo que le vamos a pedir es que nos digan, que repitan en generalidad en las coordinaciones que ya van a estar colaborando. Diorca tiene trabajo en la gala y también en la mesa de registración el domingo. Si puede hablar de ese trabajo y si puede mencionarnos también quienes están comprometidos en ayudarle. Diorca. Ok. Buenas noches para todos. En el equipo de registración vamos a estar trabajando las compañeras Katherine Mota, la hermana del doctor Gustavo, y la joven estudiante de término de medicina, Anakira, que nos la recomendó, nuestra querida Leonor. No, exactamente. Entonces, la caja de registración la va a llevar Leonor, el doctor restituyó el teléfono y ya nosotros nos encargamos de los lapisteros, las liguillas, los clics y esas cosas. Entonces, el listado nos lo tiene que proporcionar la licenciada Elba, ya con detallado de quiénes estén pagos y quién no para poder hacer un buen trabajo allá en registración. Y ok. Algo más con la gala. ¿Puede hablar un poquito del trabajo que va a hacer en la gala? Nosotros vamos a estar recibiendo las personas, ubicándolos en las diferentes mesas, y básicamente eso es lo que nos corresponde, el trabajo de la entrada y de la ubicación. Recuerde, recuérdese que le pedimos una colaboración con, se brinde enlace con el maestro de ceremonia para cualquier información general. Correcto. O sea, tanto Gustavo como cualquier miembro de la directiva, pueden informarle a usted de que, por ejemplo, un funcionario no viene o cambia. Que no lo presente y eso, que lo vuele. Sí. Esos detalles. Esa parte ahí. Y en los reconocimientos, creo que también usted ya tiene un, se le envió un listado donde está asignada a hacer una motivación de los que van a ser reconocidos, motivar a alguien. Sí, señor. Sí, señor. Recibimos el correo. Recibimos el email. ¿Usted se recuerda a quién le tocó? No, pero vive el email. Ok. Y ya tiene la biografía, no es para leerla, simplemente hacer una motivación en base a lo que usted se aprenda de esa persona. La biografía no la tenemos, tenemos listada. No, no. La biografía está toda en la página. Nosotros la enviamos. Donde dice programa científico y gala, ahí está. Ahí está. Correcto. En brucho. Y ese código que mostró la doctora Yocasta, ahí está también. Ahí está. Ok. Entonces, Carmen, si puedo hablarnos de las generalidades, tanto del sábado y el domingo, de su compromiso con nosotros. Sí, doctor. Bueno, en la noche de la gala me corresponde, pues, motivar el reconocimiento de Shaira Arias. Ya tengo su biografía, se ha comunicado conmigo. Una breve biografía, claro, pero resaltando todos sus logros. ¿Usted habló con ella? ¿Usted la llamó? Sí, sí. De hecho, usted vio que yo le envié algo, que ella me envió, que necesitaba que... ¿Usted se lo llenó la forma? No, no, porque yo no entendí de qué se trata. Yo vi que usted me lo envió y le pregunté de qué quiere ella con eso. Bueno, es que en su trabajo como que le piden algo, no sé. Como un comprobante, un comprobante de que... De que ella va a asistir a este evento. Y que va a ser reconocida, ok. Sí, porque pide unos datos que son de la APS y que sí es un 5-1-5-0-1 o algo por el estilo. Bien. Sí. Ok. Y en relación, pues, allá al Congreso, yo tengo la responsabilidad de conducir el primer bloque en la mañana, ¿verdad? Sí. Me toca presentar a Karina, que está aquí presente. Sí, claro. Ella dirá unas primeras palabras. Claro, primero a usted como presidenta, al doctor Gustavo, luego Karina, también a las... Luego viene el panel en el cual hablarán Rafael Núñez, a Ledy Moreta y Raddy Mejía Landrón. De ellos tres, solo me falta la biografía de Raddy. Ah, está en la página. Yo... Recuérdemelo para enviársela. Y mire, hagamos favorcito, llámenle a los tres, denle una llamadita de cortesía a la doctora Moreta. Que hace ya que hablamos con ella, y llamo al doctor Mejía. Él me confirmó y todo, pero una llamadita de cortesía o un mensaje. Sí, sí, está bien. Bueno, también ya tengo la de la doctora Nicole de León. No la he llamado, pero sí la conozco. Recuerdo que yo entré a la APSI. Sí, exactamente. Y confirmó más con su esposo también, reservó un espacio. Asegúrese con él de que su hotel esté reservado. Ok, está bien. Ella va a pagar allá. Ok, muy bien. Entonces, también tengo... Necesito la biografía del doctor Rafael Augusto de Luna. ¿Su biografía o su contacto? Que no lo tengo. Ah, ok. Sí, yo se lo voy a enviar. Sí, también me lo recuerda. Ok. Bueno, ya ahí terminaría mi colaboración como conductora, pero también estaré de emergencia. Por lo tanto, voy a recoger biografía de todos para estar ahí como... Sí. ¿Verdad? Para lo que se necesite. Doctora, vamos a necesitar una ayuda suya. En Barahona fallamos en eso. Con la doctora Jocata intentó ayudarnos, nos ayudó un poco o bastante, pero perdónenme la expresión dominicana, nos fuimos de cabeza, no se cumplió. Pero recuérdense que hace unas cuantas semanas atrás hablamos de usar una tarjetita amarilla, roja y un timbre. Yo tengo un timbre. Y el semáforo. Si a usted le parece bien, vamos a completar con eso, de que, por ejemplo, usted me supervise, porque muchos moderadores se descuidan un poco, que quizá usted pueda supervisar en la medida que usted pueda decirle, mire, ya es la hora, ya le faltan cinco minutos. Cuando le faltan cinco minutos, una tarjeta. Cuando se acaba el tiempo, le tocamos el timbre. Correcto. Está bien. Ayúdenos con eso, de que usted lo haga, pero también instruya a los demás moderadores a que lo hagan. Correcto. Pues recuérdense que en Barahona pasó una situación ahí con que un moderador le dio apuro para un conferencita que se pasaron del tiempo. Y el que se pasa cinco minutos o diez o veinte en su tiempo, le está quitando el paso al que viene atrás. Y eso es importante. ¿Alguien más tiene algunas recomendaciones para la doctora Carmen en esa parte inicial del evento del domingo? Yocasta, ¿alguna recomendación para la doctora? No, creo que no necesita ninguna, porque yo sé que en Estados Unidos todos conocen los puntuales que son y no le va a pasar eso que a nosotros. Sí, sí. No te creas. Bueno, aquí hay que ser policía del tiempo. Sí, el día del tiempo. Exactamente. Bueno, en esa parte ahí vamos. Ahora está César, César Tavera, que tiene un compromiso con su hija, también con la motivación del doctor Dante Sánchez. César, ¿puedo hacer un resumen general de todos los compromisos que tú tienes con la mesa también, con tu familia que va a estar colaborando también, asistiendo? Ah, sí, buenas noches. Discúlpeme que estaba. A quejado del coronavirus ahí, por el simpecito. Sí, sí, la verdad. Pero ya, gracias a Dios, pasé sin complicaciones y todo bien. Sí, sí, está bien. Bueno, ya a mí me toca la motivación de uno de los hombres que yo mejor conozco. Sí, sí. En personalidad que Dante Sánchez, en su compromiso con su, un hombre muy altruista y que todo el mundo conoce, que necesariamente yo no creo que la motivación mía sea diferente, difiera de lo que, de todo lo que lo han conocido y han estado cerca de él. Y nosotros teníamos a Giselle para ese día que iba a cantar los signos, pero ella tenía un compromiso ya de trabajo. Y entonces Lisbeth, mi otra hija, que acabo de regresar de una gira ahí con Prince Roy, va a ir con nosotros ese día. ¿Va a interpretar los dos? Ella va a interpretar los dos signos. Y el americano, ah, qué bien. El americano y el dominicano. Y ella se levanta temprano, ella no se va para la playa los sábados. ¿Los sábados? Ella me dice ya que nos íbamos yendo carros. Ya está bien. Para que llegue a tiempo. Yo tenía mi compromiso, si yo me quería que siga o no, pero tiene que compartir con nosotros. Sí, sí, claro. Pero ella se queda. Sí, sí, no, no, está bien. Antes que confirme que esté confirmado y todo eso. Algo más que tú, y además que está confirmado parte de tu familia que viene también a la gira. Sí, sí, sí. Vamos a estar ahí ya, mi esposa y mi hija. Sí, sí, claro. Sí. Y tu suegra, tu suegra no la invitaste, no está aquí ella. La suegra mía está aquí, pero tú sabes que mi suegra ya tiene 80 años. Y ya ella no está. Y tan fuerte que yo la participaba de todo. La última vez que estaba muy fuerte, no, pero está bien. No, ella se ve fuerte, pero ya como los ánimos de ella no están mucho puertas para eso. Ella siempre iba con nosotros a toda la parada y a todas las cosas. Sí, sí. Pero ya era muy activa. Pues muchas gracias y vamos a necesitar tu ayuda también a la doctora Jerez, que es nueva con nosotros. Ajá. Yo te había dicho que hay uno de los camarógrafos del Pachá que me dijo, yo le dije, ah, pero mira, nosotros tenemos quizás si él podía participar y podía, por ejemplo, coger alguna de las incidencias del evento. Sí, yo pienso que sí y tiene algún costo. ¿Qué cuesta eso? No, 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 eso no tiene costo. Yo lo invité a él, tú me entiendes, y le dije, mira Raúl, ¿qué tenemos esto? Pásame la información. Y me dijo así, yo voy. Ah, a él va, sí, claro, sí, pásame la información, porque estamos cortos de video. Raúl Graseski, él viene en su asistente, que creo que se llama Katia Ramos, algo así. Ah, es para reservarle el espacio en alguna mesa que puedan sentarse y comer ahí. Sí. Ok. Katia, es hembra la asistente. Él hace, sí. Ah, ok, y hace entrevistas, ellos van a hacer entrevistas también. Sí, sí, van a hacer entrevistas y eso, y van a hablar con los doctores que hay ahí también, si es caso que ellos también necesiten algún servicio aparte o algo así. Sí, hay promoción de ellos también, exacto, de mi parte yo estoy de acuerdo, no sé si el comité también está de acuerdo con tenerlo aquí en la gala. Claro, estamos de acuerdo. César es un fundador y un pasado presidente, para los que no lo conocen, un pasado presidente de la asociación, en un par de ocasiones, o tres, mejor dicho, ¿verdad? César. Sí, sí. Gracias, César. Sí, cualquier cosa puede intervenir de nuevo. Bueno, yo quiero pasar ahora una revisión de las funciones de Rafael dentro de la gala y dentro del Congreso. Decir primero, agradecerle a él, él aceptó nuestra invitación, aceptó que una comitiva estuviera en Reading, ahí estuvo César conmigo, César ese día estaba a temperatura por encima de 100, 105 grados, ¿verdad? Cuando fuimos allá en Reading, y hemos logrado... Sí, sí, estaba bien alta. Bien alta. Hemos logrado apoyo económico de empresarios de Reading, tenemos un empresario, un dueño de cuatro supermercados de Reading de origen dominicano, que ha sido reconocido por la prensa anglosajona de esa área por ser emprendedor, donde cientos, decenas de latinos y dominicanos mantienen su familia por el trabajo de estos supermercados, y eso es gracias al trabajo de Rafael para este Congreso. Rafael, si puedo hablar de las generalidades en las cuales tú vas a estar trabajando el sábado y el domingo. Bueno, primero, buenas noches. Bueno, yo voy a estar trabajando en todo lo que me necesite el comité, vamos a trabajar en la bienvenida de algunos de los nuestros. Vamos a brindar todo el apoyo, vamos a, como anfitrión, vamos a hacerles reconocer lo importante que ellos son y a los que vienen. Yo estoy, no solamente para la gala, sino para lo que se necesite, en la asistencia de cualquier profesional de los que van a estar, y en los que también, en los que son de aquí y los que vienen del extranjero, que tenemos que darle muy buen apoyo. Recuerda que Leopoldo va a ser reconocido, a favor, reconfirmar que él esté ahí y le va a tocar a ti hacer la motivación de él. Sí, me tocó, sí, hoy hablé con él, me dijo que va con la esposa, la mesa mía está full, y tengo aquí, Serafín, Serafín está confirmado, y Evelyn, la esposa. Serafín va, me confirmó, tengo, tengo dos chequecitos aquí, no lo voy a abrir, eso no, no lo voy a, no, por ética profesional, no lo voy a abrir, pero vas a abrir tú allá, lo va a abrir la app, sí, yo puedo abrirlo, quizás tú me dices que lo deposite, pero, lo abras tú, lo entregué, sí, son dos cheques de dos instituciones. No, tú que no, tú que no has abierto eso sobre él, porque las cosas grandes, porque eso es que soy sorprendente, y si le, si le da un infarto a uno abriendo ese sobre. Ah, tú sabes, yo, tú sabes que, ¿sabes lo que nos pasó con, con, con Leopoldo y con, con Pertén y esa gente? Fue sorprendente, sí, 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 fue gran apoyo, sí. Rafael, de nuevo, gracias, porque el domingo también va a estar, como lo informó Carmen, también, también en el primer panel del evento, en lo que va a enfocar un poquito del área de la salud mental y la convalidación, así que ahí también tiene otro turno para traer tu experiencia con el grupo. Claro que sí, no hay problema con eso, sí, claro que sí. Muchas gracias, sí, entonces, claro, te agradecemos que el, el, el día de la gala, para acomodar cualquier persona, eh, también, si se aprieta, si Diorca se aprieta, que están llegando mucha gente, junto, eso puede pasar, eh, y tú conoces, tú conocen, una gran mayoría, igual que César, pueden ayudar a, 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 al equipo, a que, a hacerlo sentar en cada mesa, en la mesa que les toca. De hecho, de eso quería decir, de tuyo, que para lo que sea, que ustedes necesiten mi servicio, aparte de lo que ya, te vamos a necesitar, César, estamos 100% puestos. Sí, claro, con César, te vamos a necesitar con Diorca, que ella, en un momento dado, cuando llegue alguien que diga, yo estoy en la mesa de tal, y ella no sabe de qué mesa es, de quién es que está hablando. Ok. Ella te puede decir a ti, ya tú sabes dónde colocarlo, yo sé que como tú tienes el periódico, conoce a todo el mundo. Ok, seguro que sí. Vamos a continuar con esa parte. Déjeme ver, eh, eh, bueno, con Karina, que está también, y Karina y Katia, nos lo vamos ahora a dar al turno, primero a Karina, y luego a su hermana, que es abogada, que también tiene funciones, y queremos, con Karina, ahora, asegurar que sea ella la que diga su trabajo en el Congreso. Karina. Karina, ¿está oyendo? O Katia también, si puede abrir su micrófono. Karina, ¿está? No está. Ah, ah, bueno, entonces, está de ya, aplauder. Hello. Sí. Doctor, buenas noches, ¿cómo están todos? Ah, muy bien, muy bien, gracias. Y, adelante. Hasta ahora, las funciones que me han dado es poder ayudar con la registración, y yo más encantada de hacerlo. Usted sabe que ustedes cuentan conmigo, doctor. Sí, muchas gracias. La ventaja que tenemos contigo es que ya tú trabajaste con nosotros en el Congreso de Nueva York, veíste cómo es la dinámica. Yo sé que ahí no tenemos que explicarte nada, porque ya sabemos. Nosotros vamos a elaborar en la medida que se pueda, con las reservaciones que hay, algunos ID, y los que no estén, como nos ayudaste en Nueva York, los vamos a escribir a mano, y con eso evitamos el problema del printer, que se dañó y todas esas cosas. Correcto, doctor. ¿Cómo usted lo hacía? ¿Le ponía solamente el nombre o nombre y apellido? Le ponemos nombre y apellido. Ah, perfecto, sí. Muy bien. Así lo hacemos. Karina, ¿pudo entrar? Sí, ella está adentro, doctor. Lo que pasa es que tiene problemas activando su audio, pero está adentro. Sí, déjame ver si ella puede abrir ahí. Ah, no, pues entonces en ese caso vamos a... Hello. Hello, Karina, sí, adelante. Ah, buenas noches, doctor. Y a todo el comité. Pues a mí me corresponde presentar a Yudel Katapia para hacerle el homenaje, y el reconocimiento, la noche de la gala. Sí. Y vamos a estar haciendo el día del congreso, el domingo, a primera hora de la mañana, presentando la historia del APSI y también del Colegio Médico de la Cilián en Filadelfia. Exactamente, sí. ¿Qué tiempo dura tu presentación? Pues ya yo sé que tú la tienes bien medida y la presentaste también por aquí. Yo sé que no pasa de siete o diez minutos, ¿verdad? Exactamente, doctor. Exactamente. Y recordar que los nombres de los pasados presidentes del colegio que han apoyado, que estén ahí, igual que los pasados presidentes de aquí, de Filadelfia, estén ahí también, que ellos entiendan que no se escape ninguno. Sí, doctor, yo les voy a mandar un screenshot. Sí, no se preocupe, ya yo sé que usted lo ha hecho y ya se corrigió, pero que ahí está César, Dante, Sandra, Sandra, la autora Sandra. Sí, sí. En parte del grupo, ahí está. Sí, así es. Cómo no. Vamos a pasar de ahí. Y nada, y colaborando en todo lo que sea necesario en el resto de los días. Sí, ahí vamos en la gala para continuar sentando a las personas. También vamos a necesitar ayuda un poquito ahí, haciendo pasar de la registración a las mesas. Perfecto. Porque recuérdense que ahí se juntan muchas veces, llegan 10, 12 personas juntas y hay que ubicarlo. Exactamente. Hay que estar en esa prevención, sobre todo que vienen de Santo Domingo, algunos no los conocemos. Exacto. Algunos se están alojando el viernes, otros ya llegaron, hoy han llegado ya algunos, están en Nueva York, como Christian, que ya escribió, y ahora todo ese grupo hay que acomodarlo. Así es. Lo que hay es que ver cuando la licenciada nos mande el listado. Exacto. Poder tener un croquis bien cuando se vaya a hacer la organización de las mesas, enumerarla, y entonces sí podemos tener el evento un poco más organizado. Y entonces ahí, Karina, junto con Diorca, en un momento dado, pueden también consultar a ella de Yanira, ella está aquí también, pero César también puede ayudar en eso, que va a haber un momento que alguien llega y uno no sabe dónde ubicarlo porque no está en ninguna lista, y usted tiene que buscar un espacio. Eso es como los matrimonios, cuando llegó alguien de última hora, no saben cómo es. Así es. Y hay que buscarle y uno dice, mira, tengo un espacio en la mesa de César, vamos a sentarlo ahí. Ajá. Y así está. O sea, ese trabajo es posible que se necesita de emergencia, y ahí vamos a necesitar personas que tengan la experiencia para que lo acomoden. Ah, bonito. No sé, trabajando para que todo salga bien. No, no, gracias, Karina. Gracias. Y tengo a Deyanira, que hace poco fue que la vi, no sabía que había entrado. Deyanira, si podemos hablar, y gracias porque nos recibiste hoy en la clínica, visitamos tu oficina, con el apoyo también de los empleados tuyos, y verdad, y toda la parte del reconocimiento póstumo adelante, y el apoyo que nos ha dado también, porque ya llegamos a acuerdo con la compañía de decoración, ya ya están trabajando con todo eso. Si puedo dar generalidades de tu apoyo, pues adelante. No, ustedes saben que con mi fiesta se creó para servir a los dominicanos, a los hispanos, a los afroamericanos, o sea, que estamos ahí para todo el mundo. Entonces, fue un placer tenerlos allá. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias. Y como le dije, yo tengo vacantes. Nunca, es que yo no sabía, la oficina tuya muy bien preparada, y como te decía cuando estuve hoy ahí, que entraba, antes visitaba a Dante, y era en cualquier rincón que él estaba, en cualquier sitio tenía su oficina. Ay, sí, Dante no tenía, Dante tenía esa visión de puertas abiertas, y de ser muy sencillo. Sí, siéntate aquí, vamos a hablar ahora de ella, vamos a sentarnos aquí. Pero la organización hay que hacerlo, y eso es todo en la clínica. Exactamente, está muy bien. Nada, estamos dispuestos a seguir operando. Sí. Estamos entusiasmados, mis empleados con ir, y todo el mundo está feliz de que esté presente. Sí, sí. Y le pedimos un favor, que creo que le dijiste a Gustavo, que puede estar un rato el viernes, que tenemos algunas visitas. Ah, sí, sí, yo el viernes. Y Miriam puede estar por allá, para ver si organizamos alguna cosita, en la medida que el hotel nos los permita. Sí, sí, yo los ayudo. Nada más tienen que darme un toquecito. Y la música, lo que habíamos hablado, porque también el director de la orquesta va a estar allá, Estor Matos. Ah, es bueno, hablar con él, sí, sobre todo porque ellos. Sí. Que digan, hay un asunto, siempre hay que preguntar a la orquesta cuántos son, y que no se pueden llevar acompañantes, porque a veces llevan cuatro gente, más todos los músicos. Sí, eso pasa, eso pasa. Es el día, ya pasa intensa gente. Sí, sí. Pero nada, vamos a seguir trabajando. No, no, sí, pues muchas gracias por ese apoyo, y cualquier otra cosa que necesite, y crea que se pueda, que el comité debe conocer, pueda aprovechar ahora para decirlo también. Creo que va a tener una, aprobamos que va a tener una representante de la clínica, que le vamos a ofrecer una oportunidad para hablar un poco de, de la historia de la clínica y el apoyo de los terapistas. Sí. Sí, va a haber una persona que va a hacer una motivación a, tiene todo lo que presentamos en la comunidad y, y la, pues las puertas abiertas que están para nosotros. Exactamente, porque lo de César es separado, ya César está confirmado. No, César tiene, César es el hermano. Sí. Delante no tuvo un día. Sí, sí, exactamente. Muchas gracias por aceptar, y a César también por, por estar ahí. Bueno, en sentido general, ya para cerrar la reunión y oír de ustedes cualquier preocupación que tengan, hoy estuve con Gustavo, como ya saben, estuvimos en la oficina de Deyanira, pero también estuvimos ya entregando todo lo, que usted sabe que este, este, este congreso es un problema, ha sido bien fuerte, porque el hotel no tiene servicio de comida, tuvimos que contratar la comida, ya la comida está todo seteado, ya se pagaron los servicios de, el costo de la comida, con el mismo restaurante, se va a tener la cena de gala, y también el desayuno el domingo, y el almuerzo también del domingo. Eso ahí está garantizado. La bebida ya también el presidente la tiene, ya está confirmado todo. Vamos a servir un vino en dos variedades, un vino blanco y un vino tinto, un meló o cabernet sabrinón, ahí va a estar combinado. Luego el camarero va a hacer una segunda ronda, cuando sea alguien, quizás consuma la botella que tiene, van a tener dos botellas en cada mesa, va a pasar un bartender que es pagado por el servicio, con la decoración, que le va a ofrecer, y le va a, vino el que necesite, le va a servir en otra palabra. Una cosa importante, restituyo, Rolando va a estar con nosotros, Rolando va a ayudar en el Congreso, como parte con el Congreso. Ah, sí, olvidé mencionarlo, ya conseguimos un acuerdo con él. Rolando inclusive ya tiene varias presentaciones en su archivo. Y ya tiene varias, y la clínica va a prestar el, el proyectorio. Ah, discúlpame, ayer me llamó Tomasina, ella habló contigo, ¿verdad? Me llamó, porque ella te estaba llamando con relación al cónsul, y había un, un pequeño malentendido ahí, pero creo que ella, que se resolvió y que ella habló contigo. Bueno, César, hablamos, llegamos a un acuerdo, el cónsul va a hacer una donación, pero todavía no la ha entregado, para el evento, y no tenemos confirmación del que el cónsul esté en el evento. Gustavo y yo estuvimos en su oficina el 10 de agosto, como ustedes lo vieron, hay un reportaje que publicamos. sí, y la foto la vi también. Y la foto, pero que la donación, dice Tomasina, que al cónsul se le había olvidado, cuando quería el evento. Imagínense, pero llegamos a un acuerdo con una donación, si tú le puedes preguntar, pero hasta ahora no, no se ha entregado la donación, no, no la tenemos. Ok, porque yo la, ella me llamó, yo la llamé para atrás, entonces ella me dijo, como que, me dejó un mensaje, que había un malentendido, que el cónsul se, no se le había recordado la fecha, y que, pero que ya, ya estaba resuelto, y que había hablado contigo. César, y eso se había resuelto. ¿Cómo puede decir eso? Si tuviste el reportaje, oye lo que hizo Tomasina con nosotros, perdónen esta indiscreción al comité, y Rafael, yo sé que tú traes, que todo está oyendo, perdónenme esta indiscreción, Tomasina le pidió, al doctor Gustavo, ayudó a conseguir la cita con el cónsul, y después que regresamos, le pidió que hiciéramos una nota de prensa, diciendo de qué se habló ahí, y esa nota de prensa la hice yo, eso ahí está la fecha, está todo, ¿cómo Tomasina le va a decir hoy a este comité, que hay un malentendido? No se puede aceptar eso, tú César, tú has sido dirigente, aquí está Deyanira, que ha estado con Dante por mucho tiempo. Y que no han hecho eso mismo, hay gente que hace eso. Y eso no se puede, eso se llama, a eso es una demostración, de qué lado está en la comunidad, Deyanira sabe, este comité sabe que en Filadelfia, la primera asociación de profesionales, que se fundó, es esta y la única que existe, bien y o mal, esta es la que existe, entonces, le estamos reuniendo, más de 150 profesionales de la salud, que vienen de la República Dominicana, vienen de New Jersey, vienen de Nueva York, lo invitamos a que participa, que sea parte del equipo, y hoy le dice a César, que hay un malentendido. ¿Usted cree que se le puede aceptar eso, a un cónsul, a un político? No, 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 no fue, fue, o sea, Tomasina, que como, o sea, me había dejado un mensaje, pero ella me dio, eso fue antes de ella. No, eso defendiendo, defendiendo a un político, que no está haciendo su trabajo. Oh, ok. Porque recuérdese que el cónsul, representa a César, representa a Giselle, representa a todos, con la comunidad. El cónsul le llega más fácil, a la UAS que César, o a la UNFO, tú que trajiste una vez a la UNFO, que estuviste trabajando. Eso le hablamos, eso está ahí. Por eso necesitamos que el cónsul esté de nuestro lado. Y esas expresiones, significa que él no está de nuestro lado. Él no está apoyando esta exposición, ni la comunidad de médicos, ni de terapistas. ¿Cómo de ella ni la puede invitar a un cónsul a su oficina, cuando sabe que no está apoyando un evento como este? Yo me reuní con Tomás, yo trabajo en la clínica para la que ella trabaja. Ok. Y ella me dijo que había un malentendido con el cónsul, y que debido a la situación que se presentó en mi país, con el huracán, o no sé qué cosa, que no había fondo. Me dijo que el cónsul no se había comunicado, que había como un malentendido. Yo digo, mira, el cónsul tiene que saber que nosotros somos profesionales, y somos profesionales de respeto. Y no solamente que decidimos aquí, también conocemos el mundo y nuestra cultura. Aquí no estamos buscando a ninguna persona, porque nosotros estamos en la necesidad de hacer cosas incorrectas. Si lo estamos llamando y lo buscamos, es porque él es un funcionario que tiene el deber de cuidar, proteger a la comunidad dominicana que está aquí. Pero específicamente cuando médicos profesionales se reúnen con personas como él, o quienes reúnense con él, y él tiene que cumplir. Nosotros somos un juego. Claro. Entonces, hasta el momento de hoy no hemos recibido donaciones. Pero si el dinero no es importante, vamos, por ejemplo, a sentirnos bien con la presencia, pero él no ha confirmado que va para el evento tampoco. A él, yo lo comisionamos, le enviamos un documento para que sea parte de un protocolo de recibimiento el sábado, que a las 10 de la mañana le tenemos, Danilo Burgos le tiene reservado un minibus, y nosotros también estamos pagando un bus que va a ir a la zona histórica de Filadelfia e invitamos al consul para que sea el que lo reciba, lo salude como un gesto de representación de los dominicanos ahí en Filadelfia. Por eso, yo no lo podemos hablar con Tomasina. Mira cómo Tomasina le dice a César, un fundador de esta institución, le dice que hay un malentendido. ¿Cómo puede haber un malentendido con una institución que está trayendo actualizaciones, que está trayendo preocupación de gente que se murieron en el COVID, como el caso de la clínica de Yanira, que trae un trabajo de investigación con una crisis de opio que es peor que el COVID. Aquí estamos hablando de aportes, institución que trae aportes y para que esto quede bien de estar el dinero, él tiene que estar ahí. Creo que eso se va a entender, eso se entiende. Eso se entiende. Entonces por eso es que aquí está claro para no aceptarle, perdón a César que yo dije todo esto, pero hay que ser bien inteligente con estos funcionarios porque te utiliza a ti, Tomasina te vende una idea, le vende otra idea a Gustavo, puso a Gustavo que yo hiciera esa nota de prensa y hasta el día de hoy el consul no aparece y hoy dice que él se confundió. ¿Cómo usted se va a confundir con nosotros? No entiendo, eso no entiendo. O no, pero el mal entendido era antes de la conversación contigo. O sea, ustedes después de eso, ustedes hablaron porque ya me dejó un mensaje, no, ya yo hablé con el doctor de tuyo, ya nos pusimos de acuerdo. Bueno, de todas maneras eso está, ya de todas maneras el evento está montado, nosotros ya tenemos cubierto gran parte de los servicios, nos falta pagar todavía parte de la decoración, solamente le hemos pagado el 50%, nos falta completar el autobús y entonces ahí ya dependemos de Diorca y de Carmen y el grupo que va a estar cobrando para la gala y porque también tenemos que estar pendientes, les quiero pedir un apoyo a ustedes con el hotel, nosotros tenemos reservaciones del hotel y le quiero ser bien honesto a todo el comité, a todos ustedes, incluyendo a César, de Yanira, a Karina, estar al ojo por ciento porque los invitados que vienen de fuera tienen que pagar su hotel, el que esté exonerado ya se le habló quiénes son porque cuando nos toca a nosotros no sabemos cómo va a pagar esa cuenta porque sigue contando con el consul, fíjense cómo estamos aquí, el consulado no ha donado ni un solo centavo, usted cree que lo que dice, lo que dijo Rafael se le puede aceptar a un representante del gobierno dominicano ¿crees que si Abenader se entera de esto que los fondos están suspendidos porque Fiona pasó por allá? Hasta ahora yo no conozco todos los terapeutas de la clínica de Yanira y donde trabaja Rafael nunca dejan de mandar remesa a la República Dominicana aunque haya ciclón el dominicano en el exterior es el primero que debe recibir apoyo del gobierno dominicano aquí en fondo porque el que no le falla aún en terremoto y en COVID en COVID aumentó más la remesa del dominicano en el exterior que antes antes del COVID y le voy yo a aceptar al gobierno dominicano a Tomasina que por el COVID por la por Fiona no podemos darle fondo a esta institución cuando ellos manejan están renovando pasaporte diario ahí y cobrando muchísimo dinero y hasta de nacimiento mucho dinero y es así bueno alguien más que un otro comentario algo que esté pendiente ya para cerrar la reunión todo claro hasta ahora claro pues le agradezco mucho a todos ustedes si tienen alguna pregunta háganlo por el el chat y el sábado lo que puede algunos pueden estar el viernes yo sé que no es todo pero ya desde el viernes ya vamos a estar con el doctor suero llega en la noche Tito suero ya saben que han llegado algunos y entonces el el sábado nos veremos por allá le quiero adelantar de nuevo y repetirle a los que están por el área por Nueva York y la delfia que seguimos con el compromiso de hacer una recesión para el comité el jueves después del congreso el que puede estar ahí está invitado al restaurante hasta ahora estamos negociando con tierra colombiana ya invitamos de Yanira a César creo que te avisamos a ti a ver si tú puedes estar también ok a las 6 de la tarde el jueves creo que eso cae 5 o 3 algo así el 3 de el primer jueves después del congreso ok el sábado a qué hora tenemos que estar allá el sábado tenemos un taller a las 4 de la tarde un poquito antes de las 4 ok y por qué tú no vas temprano porque vamos a estar un grupo ahí en el hotel desde el viernes si yo voy temprano el sábado trata de ir el viernes a que te quedes por allá voy a hacer todo el esfuerzo ya tú sabes bueno muchas gracias a todos y además por el tour doctor hay un tour sí Karina dígame usted además tenemos el tour por la ciudad a las 10 de la mañana exactamente sí Rafael tú no vas para el tour o no invítate a alguien para que use el tour no 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 yo lo que tengo aquí en caso de de la gente mía si necesitan una guagua y tengo guagua disponible libre de costo la gente que va de Hreddy para allá ah ok pero tú lo vas a llevar en la guagua uno dice que se va en su carro pero tengo una guagua ya disponible que todo en caso que se necesite no hay problema cualquier gente de Hreddy que necesite la interpretación tenemos muy bien muy bien muy bien ok gracias gracias por todo y gracias por llegar a esta etapa ok nos vemos bien a todos ustedes por el apoyo nos vemos el fin de semana bueno nos vemos el viernes entonces gracias gracias gracias